¡Hola chicos! Hoy es un nuevo vlog y pues Daisy todavía está conmigo, pero hoy la voy a dejar. Hoy es su último día y pues ahorita me estoy alistando, estoy haciendo una TikTok porque tengo que promocionar esta strainer, que es una blow dryer, pero también te plancha el pelo a la misma vez. Lo dije allí en el video de Fashion Nova, pero no dije qué marca era, pero esta es de Wavy Talk, porque cuando tú promociones algo no puedes también promocionar otra cosa en el mismo video. Lo que quiero hacer es, ahorita tengo muchos pimples, no sé qué está pasando aquí, me quiero hacer el pelo, quiero buscar una hairstyle que quiero hacer, pero no sé qué quiero. ¡Suscríbete! 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 Entonces ya está quedando de un lado, ahora me falta del otro. Solo que lo estoy enchilando de las puntas porque es para el video, pero a mí no me gusta así. Antes me lo hacía así porque me gustaba, pero siento que así se me está dañando más el pelo. Ok, ya terminé mi pelo Así quedó, no me lo quería planchar tanto de los puntos y tenerlo muy chino Porque como quiera a mí no me gusta así Pero yo solo lo hice para el video Ahora vamos a comenzar con lo del maquillaje para empezar el día Y pues hoy es, yo creo que el jueves o viernes Es viernes, es viernes Pero ya, ahora sí vamos a comenzar con el maquillaje que es mi cosa favorita Me lo voy a poner, pero quiero hacer un video en TikTok haciendo mi maquillaje So we're gonna do that Porque quiero empezar a, quiero empezar a subir más contenido ahí Y también en Instagram, eso es lo que voy a hacer Quiero hacer como cosas diferentes Todavía tengo que hacer mi otro video de Fashion Nova Pero ahorita como estoy haciendo un vlog Quiero hacer todo poco a poco Todo se me está amontonando Ok, vamos a hacer este Quick Ah, se me va a acabar la batería Ok, apenas yo terminé Son todavía bien temprano Son las 11 todavía Entonces voy a hacer Quiero huevos Pues todavía tenemos tacos De Jack in a Box De ayer Porque compramos tacos ¿Qué mamá? No, no me pegues No le pegas a mamá Ven aquí Ven aquí ¿Qué quieres? ¿Qué? Solo quieres jugar Ven 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 ¿Qué quieres? Mira, quiere que la levante Ay Daisy Voy a hacer de comer Y no me dejes en paz Oh my god Creo que ya no está en su periodo Pero como quiera Lo tengo puesto por si Mancha Porque como tengo cobijas blancas No quiero que lo manche Y ya No, así está la situación Y pues le voy a dar algo de comer A la Daisy Tengo jamón Pero Quiero hacerme huevos Con tortilla Ok Voy a empezar con los huevos Voy a empezar a calentar aquí Espérate Creo que le voy a poner otro huevo Le voy a poner otro Y pues aquí tengo Y platillo de huevos Y Tortinas Tortinas Tortillas Y pues sí Pero Bechito A los que están comiendo Yo voy a Aprovechar este tiempo Para comer Y pues ahorita Le voy a dar a Daisy también Ya comí Pero la Daisy Ya se quiere ir ¿Ya se quiere ir? ¿Cómo? Ya se quiere ir ¿Sí? Ven 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 Estamos viendo la película de Moana Pero ahorita me voy a cambiar Me voy a poner mi outfit Para ya irnos Mi novio ya viene en camino Solo voy a tirar lo que comí ahorita Y ya Se está poniendo loca Porque mira mi novio Que ya llegó Pero yo les voy a Yo les voy a enseñar mi outfit De hoy So voy a usar estos jeans Voy a usar estos jeans de Fashion Nova A ver si no se A ver si no me queda tan larga Y luego también tengo Esta que me la quiero poner Esta creo que me la compré De Marshalls o si no Ross No me recuerdo Oye Ahorita regreso con ustedes Hay mucho ruido Bueno Aquí está mi outfit Mi novio está escuchando mis videos Ya aquí está la bolsa Que voy a usar Para hoy Y me faltan mis zapatos Y luego ya vamos a estar listos Para irnos La fe La fe Mira Dije ¿Puedo venir ayer? ¿Ah? Dije que ¿Qué ibas a venir? No, no pude Vamos a la dos Dije ¿Qué ibas a venir? Aquí ellos tienen un montón de comida Yo creo que eso es pan Es el pan que me gusta De Kentucky Pero aquí Miren cuánto pan hay Hay cuatro Todavía Ahorita se me antoja con una coca Tienen sandía Dice que la sandía está muy dulce Esta creo que es macaroni Sí, es macaroni Sí, es macaroni Poslo Esta es No sé Pero aquí está el pollo Pero aquí está el pollo Pero aquí está el pollo Aquí está el pollo La verdad es que Y aquí está el pollo Y como pueden ver Puedes ver Cada uno No hace mucho Baby Tiene que gastar dinero Para hacer dinero Si se mira bien O yo soy la sierra Si, si se mira bien Ya me trajeron a la Dechi, buenas tardes Estamos viendo películas Estamos bien Estamos alojeradas aquí Disfrutando Estamos platicando Y mirando a la rosa de la Luque La rosa de la Luque es la que estábamos viendo Y ahorita ya pusimos una película Gracias a las Las 7 Y aquí está la Dechi Que se la llevó La extrañaba ¿Cuántos días estuviste allá con ella? 3 días Hoy es el tercer día Pues sí, casi, ¿verdad? 3 días Tres días la tuvo ella bendita No manches Entramos a la cueva cuando salimos ese día Entramos Y nada de Chess, ruidito, ladrillo La extrañábamos en la ventana En la ventana En todos lados la extrañábamos en la Dechi Ahí está ahora como si nada No Digo que ahí está como si nada ya Ya regresó a su hogar ¿Verdad Dechi? Comimos pollo hace rato ¿Dónde se va? Oye A Kentucky Kentucky Chicken Vamos a ver la vez de cierta Yo en un ratito me voy a ir ¿Ya? Tengo que ser mandado ¿Cuál tiene mandado? ¿Vas a pasar el rancho? No, voy a pasar a una tienda así de marcado Se llama Aldix Es como Está como Es como Tiene barata así Ya sé Tiene precios buenos Está una cruz para la casa linda ¿Dónde vamos a...? Hay uno al frente de la fiesta aquí Hay un Aldix Oh, sí, sí Ya sé cuál Ahí venden Bueno Buenas cosas ahí Yo pasé ahí pero Venden buenas cosas Está como más o menos Además compra lo que te vas a comer Porque compra Para que no andes tirando Cosas que se te venzan Pero sí quiero banana Porque a mí me gusta hacer Los licuados Los plátanos La fruta Es lo que no debe de faltar Sí, pues sí Lo que más coman Mejor con tu pareja Sí Lo que más coman Eso es lo que debes de comprar más Está bien bonita la tarde ¿No te la pesca? Sí, está caliente ¿No está caliente? No ¿O no? Ya tiene días que está así ya Trespecito ya Ya está caliente Creo que sí mañana Sí va a estar caliente Bye, bye, bye Saludos a todos Que nos están viendo Ahí luego Estamos saliendo En el canal de Mari En el canal de Brenita En el canal de Brenita De Emily Ah, pues sí También en el canal de Ya, porque la de Emily sale Sabes Chao Chao Saludos para todos ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.